Bienvenidos a una nueva emisión de Es lo que parece o es algo más. Mi nombre es Jorge Dardías y hoy vamos a continuar dándole vida a la sección biografías. Le toca a John Kennedy. Me pareció importante desarrollar historia, obra de personajes de nuestro pasado y luego vamos a ir avanzando sobre personajes un poco más actuales. Le voy a dedicar unos 50 programas al tema. Van a ser también formato micro, van a ser programas cortos, pero con mucho contenido en lo personal. Cuando trabajaba la vida de Kennedy, la biografía de Kennedy, surgieron elementos que yo desconocía y que me parecieron interesantes incluso para compartir. Bien, ¿de quién hablamos? Hablamos del presidente número 35 de los Estados Unidos y de una de las figuras políticas más emblemáticas del siglo XX. Vamos con una biografía detallada. Kennedy nació el 29 de mayo del año 1917 en Massachusetts en una familia adinerada y prominente de origen irlandés. Era el segundo hijo de Joseph Kennedy y Rose Kennedy. Nació en una familia dedicada a la política y al servicio público. Su padre fue embajador en el Reino Unido durante la presidencia de Roosevelt. Kennedy asistió a la Universidad de Harvard, donde se destacó tanto académica como atléticamente. Después de graduarse, se unió a la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, sirviendo en el Pacífico Sur, ganando una medalla de la Marina por su heroísmo en combate. Después de la guerra, Kennedy inició su carrera política siendo elegido como miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en el año 1946 y luego como senador de los Estados Unidos por Massachusetts en el año 52. En 1960 se postuló como candidato del Partido Demócrata para la presidencia y ganó las elecciones, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia de Estados Unidos a los 43 años. Durante su presidencia, Kennedy enfrentó desafíos significativos, incluida la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Esa crisis llevó al mundo al borde de la guerra nuclear con la Unión Soviética. También fue un defensor de los derechos civiles, aunque su apoyo fue inicialmente cauteloso debido a las presiones políticas. Kennedy también lanzó la Iniciativa Espacial Estadounidense, prometiendo llevar a un hombre a la Luna antes de que finalizara la década. Trágicamente, el 22 de noviembre del año 1963, Kennedy fue asesinado mientras viajaba en un desfile en Dallas, Texas. Su muerte conmocionó al país y al mundo entero. Kennedy fue recordado por su carisma, elocuencia y juventud, así como por su visión inspiradora de un Estados Unidos más próspero y justo. El legado de Kennedy perdura hasta el día de hoy, con su vida y su presidencia, siendo objeto de un intenso escrutinio y admiración continua. Su familia, incluidos sus hermanos Robert y Ted Kennedy, también han tenido un impacto duradero en la política estadounidense. Bien, y antes de cerrar, quería comentarte que ya estoy trabajando sobre la segunda parte del análisis de la obra de Benjamín Solari Parravicini. Y en cuanto a las biografías, son 50 programas que están pautados, y lo que sí vas a notar es que son programas muy cortos, tipo micro, muy contundentes, muy directos, destacando algunos elementos, los más importantes de la vida de cada uno de los personajes que estudiamos. Cerramos, mi nombre es Jorge Dardías, esto fue Es lo que parece, o es algo más. Chau. No digas que no puedes hacerlo, no, no digas que no puedes lograr, aquello que te persigue en sueños, aquello que te hace vibrar. No digas que no puedes crearlo, entiendo que tú debes seguir, y el aura se convierte en sueños, y hoy comienzas a vivir. Sí, podrás, podrás, podrás cada día más, y al final serás. Verás que si estás dispuesto a seguir, la vida te lo concederá, verás que si puedes resistir, los logros uno a uno vendrán. Sé que la psiquis corrompe, sé que la mente compone, y sé que no deberías oír dudar. A mí no me digas no puedo, prefiero escuchar un no quiero, la vida es un duro combate, y te insta a actuar. Si podrás, podrás cada día más, y al final verás que lo conseguirás. Verás que si estás dispuesto a seguir, la vida te lo concederá, verás que si puedes resistir, los logros uno a uno vendrán.